A mi gente en la Sierra Tarahumara, con el corazón. Soñador, ya no tienes interés, nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención. Y tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Con madurez, te voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. ¿Cómo puedo asimilar, que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar, por un hombre normal, que puede estar sin ti, que no se siente mal. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Con madurez, te voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida, mi tristeza.